¡Aplausos! 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 Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Editarle este canto Hace noche jibarito Rafael Y a mi isla me encantó Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y a mi isla me encantó Y a mi isla me encantó Que se siente un aplauso Manuel Mascarelle Dalla España Y Sabrina Bravi Dall'Italia Manuel always gets the girls To like hug in